Hola a todos, bienvenidos a canal. Vamos a ver novedades que tenemos en los supermercados Lidl relacionados con la sesión de taller. Solamente están disponibles en el catálogo online. Los catálogos nuevos han salido, no tenemos herramientas para el taller, tenemos bañadores, ropa para deporte, fútbol, UEFA, algo de la marca Esmara, pero en el caso de marca Parzai, por ahora no tenemos, pero tenemos la posibilidad, vamos a ver 8 artículos, de los 8 hay 7 que son de la marca Parzai y otro de la marca Bosch, pero si no recuerdo mal veremos ahora estos artículos. Comenzamos con esta taladradora de lijadora de precisión, 160W no llega a los 25€, tiene 3 niveles, vamos a echar un vistazo al movimiento pendular ajustable en 3 niveles, vamos a echar un vistazo a las características, el soporte son 70% de diámetro por 1cm, un eje flexible, anillo LED que incluye las pilas de botón, un juego de accesorios con caja, maletín de transporte y pesa el trico de 190 gramos, la cesta de fresado 33 gramos y el anillo LED que incluye las pilas de botón. Es un nuevo artículo que tiene además niveles de movimiento pendular, potencia nominal 800W y la revolución de carreras va de 0 a 3100. Alguna característica de este aparato que como veis cuesta casi 25€, además de esta taladradora tenemos esta, es un poco más barata, no llega a los 20€, pero ojo, no viene ni la batería ni el cargador. Por tanto, o la tienes aparte o tienes que comprarlo. Para taladrar, fresar, lijar, pulir, limpiar, cortar y grabar. Vamos a ver las características de este aparato de la marca Farsay que tiene 3 años de garantía, que está formado por 44 accesorios, 5 pinzas, tensoras y la herramienta para cambiar los accesorios. En otros artículos está taladradora, lijadora, el artículo número 2 que podemos comprar en la web online. Habría que sumar, ya sabéis, los gastos de envío por pedido, pero a través de Veruby, PC y cookies activas acumulamos Casva. Atornilladora recargable, PAS 4D6, ojo, no ordenados, nada de móviles. Atornilladora recargable, que no llega a los 14€, de la marca Farsay. El modelo PAS 4D6 tiene soporte magnético para puntas con alojamiento hexagonal. Ahí estaríamos viendo un poco las puntas. Y vamos a ver alguna característica de esta atornilladora, por si andamos detrás de ella. Nos dice que pesa 390 gramos, no nos dice mucho. Recordad que en el blog tenéis algunos manuales de productos de los supermercados Lidl. Medidas 14,5 x 12 x 4,5 cm. Y nos dice que tiene una empuñadura que es antideslizante y que es suave. Del artículo número 3, nos vamos al artículo número 4. Esta atornilladora cuesta un poquito más, son casi 25€, que incluye estos accesorios para multitud de usos. Accesorio excéntrico con par de giro de salida ajustable, un excéntrico para usar cerca de los bordes, un angular para lugares de difícil acceso y accesorio de corte para materiales blandos. Es otro de los artículos que podemos comprar en la web online de los supermercados Lidl. Y lo que nos incluye si lo compramos es un accesorio de par de apriete, un excéntrico, un angular y el de corte. 26 puntas, 2 puntas de 50 mm, las 26 serían de 25 mm y un alargador de punta. No incluye ojo cargador USB. Nos lo especifica el artículo número 4 que estamos viendo que no incluye ese accesorio. Del número 4, pues nos vamos a esta atornilladora taladradora recargable, que hace unos meses os comenté que era nueva y que además se comercializaba un poco respecto a todos los productos que hemos visto estos años de la marca Parzai, que predomina el color verde, pues nos habían incorporado esta nueva herramienta atornilladora, que salieron otros similares también, a casi 33€ de 4V, que nos sirve para atornillar o taladrar en trabajos pequeños y medianos. La batería sería de 4V, el par de giro máximo 10N y tenemos un poco que incluye 8 puntas, un alargador de punta en una práctica funda y se tarda en cargar unos 60 minutos. Es el quinto artículo que podríamos comprar en la web online, salvo que no haya esto. Nos vamos a otra taladradora alijadora de los supermercados Lidl, son casi 20€. Taladradora alijadora sabemos que hay modelos muy similares, este sería el 34, 51, 53€. Y vamos a echar un vistazo a esta otra que nos puede confundir porque el número es el 32,83€. El precio es el mismo, pero cambia un poco las características. Taladrad fresar, 12 voltios con batería incluida, esta nos dice que pesa 415 gramos, que incluye 44 accesorios, 5 pinzas tensoros, una viene premontada y una herramienta para cambiar los accesorios. Otro de los artículos es este artículo que podríamos comprar. Nos vamos al último artículo de la marca Parzai que vamos a ver en el vídeo de hoy, que cuesta lo mismo. Esta taladradora cuesta casi 20€, es el 32,12,31€ que podríamos comprar con potente batería de iones de litio. Y a la hora de ver un poco las características, también nos dice que incluye 5 pinzas tensoras, 44 accesorios, una herramienta para cambiar los accesorios. Son 415 gramos, 3 años de garantía, marca Parzai. Y ya terminamos. Si preferimos comprar algún artículo de la marca Bosch, tenemos este que está rebajado un 10%, en vez de 129€ pagaríamos 114,99€ más los gastos de envío por pedido y que solamente se puede comprar en la web online. Esta atornilladora universal drill de Bosch, fácil de usar, con excelente maniobrabilidad. Tiene batería de iones de litio y las características de este aparato, que es el más caro de los que hemos visto en el vídeo de hoy, pues viene lo siguiente. Par máximo 30 N, perforación en acero, en acero unos 10 milímetros, pesa la herramienta con batería un poquito más de un kilo, revestimiento portabroca sin llave, el voltaje 18 voltios, la capacidad de la batería 1,5 amperios, y nos hace que la perforación en madera sería unos 30 milímetros y el diámetro del tornillo de unos 8 milímetros. Estos son 8 artículos que tenemos actualmente en la web de los supermercados LIDER, recordad que a través de la web de Beruva acumulamos casma. Nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis que tenemos también bastantes novedades, sobre todo en la sesión de cocina donde nos han incorporado lo que son freidoras, una máquina para hacer algo donde azurcar, y que solamente también se pueden comprar en la web online durante estos días del mes de junio. Nos vemos en el siguiente, ya me despido. No os olvidéis de suscribiros, de dar al like, ya que, lo que todo el mundo os dice, ayudéis al canal a que siga creciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!